Y bueno, llegó el momento de recibir a alguien que viene para contarnos de su fascinante vida y sus hazañas en el ruedo. Un maestro, un matador de toros, un gran torero, me han dicho, una leyenda del toreo, así que, bueno, me han dicho su nombre. Bueno, que pase el gran torero. ¿Le puedo hacer un primer plano para que le vea la cara, para que el mundo entero lo conozca? ¿Eh? Esa es la cámara, esa es la cámara. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? No lo entiendo. ¿De dónde es usted? Papá, yo soy haitiano, papá. ¿Haitiano? Murelé, Murelé, Jean-Baptiste Duvalier, papá. Ah, ya, ya va. ¿Habla algún poquito de español para que la gente le entienda? Oui, oui, un poquito, un poquito, papá, un poquito, un poquito, papá. Estoy impresionado. Es primera vez que he oído hablar de un torero haitiano. Nunca he oído hablar de él. Yo también, yo también, papá, yo también. Pase, tío. ¡Bosa, bosa! ¡Bosa! ¡Bole! Bueno, es que yo sepa, bueno, nunca, ¿no? Porque en Haití no hay tradición taurina, pero bueno, supongo que a usted le gusta mucho el toro, el alete de... Papá, yo no lo he probado todavía, pero si sabe igual a la vaca, debe ser bueno. Dice que la carne de vaca sabe a pollo, ¿eh, papá? Que la carne de vaca sabe a pollo. Porque a la gente le gusta ya, en Haití, es mucho los huevos, los huevos. Sí, el huevo, el huevo, el huevo del ave, del... No, papá, no, papá, no. No. Le bol le toro. Le bol. Le bol le toro. Le bol le toro. Sí, el testículo de toro, papá. Ah, el huevo de toro. Ya. ¿A ti te gustan los testículos de toro? No, no, yo no. Nunca he comido ese plato, no, no. Pero, bueno, para toriar hay que tener testículos, papá. Hay que ser parientes, hay que ser parientes. Los payores se pone... Se pone uno de mentira. Se pone... Sí, se pone... Papá, se pone media. Ya he visto. Sí. Se pone media. Nosotros tenemos, de verdad, Hugo, ¿no? No me imagino, me imagino. Mira, mira, papá, mira. No, 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 papá, no se falta. Ole, papá, mira, papá. Siente, 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 papá. Ole, papá, papá. Poco le, papá, eh. Siente, por favor. Nací así, nacimos así. En su carrera, en su carrera como matador, ¿cuántos toros ha matado ya? Papá, me ha construido todo, papá. ¿Es qué? Que yo nunca he matado un toro, loco. No, nunca he matado un toro. Me da lástima, Hugo, ¿no? Me da lástima, pobre puto. Me da lástima. Y cómo siendo torero, ¿usted nunca ha matado un toro? Papá, me decía Lessie. Sí. Yo sufro discriminación. ¿Discriminación? Por ser piéte, papá. ¿Por ser qué? Piéte. ¿Priéte? Piéte. ¿En qué francés es ese? Creole, papá. Creole. ¿Vos hablo francés y yo hablo creole? Se dice noir. ¿Noir? ¿Cómo se dice? ¿En Haití no se dice así? En Haití no se dice así, papá. Ya, ya. Y mi criticación porque no me deja, no me deja petorear en una plaza de toros, papá. ¿Y eso por qué? No sé, porque dice. ¿Qué le han dicho? ¿Qué dicen? Porque dicen que me van a confundir, me van a confundir con un toro. Ah. Porque los, como yo soy negro, los toros son negros igual. Ya. Yo quiero, papá, yo quiero que tú, que tú me ayudes. Sí. Porque tú y yo somos del mismo color. Bueno, bueno, tampoco hay que exagerar. ¿No? No, tampoco hay que exagerar. A lo mejor nos parecemos en otras partes, pero... Vamos, muérese, mamá, muérese, mamá. Y entonces, si no es, si no es torero usted, ¿de qué vive? ¿De cómo se ganan los frijoles? Yo, yo, yo soy traidor. ¿Traidor? Traidor, papá. ¿Cómo traidor? Sí, yo traigo gente para allá, traigo gente para acá. Si, yo traigo gente para allá. Cuando ya, cuando ya, cuando ya no trabaja en aeropuerto, papá. Yo trabajo en aeropuerto. ¿Vos trabaja en aeropuerto? En aeropuerto. Sí, sí. Yo, yo, yo me conduí taxi, papá. Ah. El taxi driver. El conductor de taxi. Yo me no taxi. Sí, papá. Un conductor de taxi. Un taxi. Y una cara. Papá, tu pareces, lo tienes que ser como yo. Sí. Separado. Sí, papá, sí. Separado, ¿no? Separado. Separado. Separado, separado. Oye, ¿cómo lo puedo ayudar? Vente a lexí. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Voy a hacer un video. No. No. Jan ve... Jan ve... Papá, ¿eh? Risa, pucha risa de tu programa. Risa, pucha amigo, por ejemplo. Jan ve tra, Jan ve tra, du ba lié, papá. Jan ve tra, du ba lié. Eh, ¿cómo es? ¿De qué estamos hablando? Vente a lexí. Sí. Ser torero profesional es mi sueño. Ya. Yo quería torear en su show acá. ¿Aquí torear? Sí, torear acá. Pero no sé si va a ser posible. ¿Cómo va a torear aquí? Llemo a escú... Yo escuché. Sí. Que vos venía un torito acá. Y si es chiquito, mejor. Para empezar, es mejor chiquito. No, no, pero es una confusión. ¿Cómo confusión? No es un toro de Lidia. A los papá no me importa aquí en la dueña Lidia. María, este... No. O te fila cualquiera, papá. No, no, no. ¿Cuálquiera? Lo veo de torearlo. Torearlo acá. No, no, no. A ver si le... Es que sé yo. Ahora va a entender todo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, mi invitado, mi primer invitado esta noche, como ya dije, es uno de los cantantes más populares de República Dominicana. A fuerza de merengue, bachata, ha ganado seguidores en muchos otros países también. Y ha venido esta noche para presentarnos un nuevo disco y contarnos de sus planes para en el 2011. Es un hombre con mucho talento, un excelente cantante. Es un placer recibirlo en el programa y lo presento en verso. En verso. Lo presento en verso. En verso. Vaya, oui, oui, oui. Del merengue. Es un erudito. Tiene un talento y mucha fama. Viene de la República Dominicana. Ay, güey, se quita la casa mía. Haití. Es toda la costa. El torito. ¡Papá! ¡Venga! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, güey! ¡Oh, papá! ¿Cómo tú estás? ¡Papá, tú un toquito! ¿Eh, torito? ¿No tienes taco? ¿Tú tienes novia? Sí, sí. ¿Tienes novia? ¿Tú tienes taco? No, a lo mejor. ¡Oh, papá! No, que no sea admisible no quiere decir que no tenga. ¡Oh, güey!